Junta y Empresa Familiar han firmado en este acto un protocolo que va a permitir la puesta en marcha del nuevo plan de crecimiento innovador para pymes y empresas de mediana capitalización de Castilla y León. El Gobierno autonómico va a financiar con 200 millones de euros a lo largo de la legislatura el crecimiento de empresas que impulsen su competitividad, innovación o internacionalización. Este plan demuestra por último el compromiso claro de la Junta de Castilla y León con el crecimiento económico y con algo que es la prioridad de todas las familias en nuestra comunidad autónoma, la creación de empleo. Un empleo de calidad cada vez mejor y cada vez más importante. Y es que el objetivo es la creación de 4.000 puestos de trabajo. Hasta el momento este plan ha impulsado el crecimiento de 43 empresas de la comunidad, dos de cada tres en el medio rural. Y por cada puesto de trabajo nuevo que se ha creado se han garantizado cuatro ya existentes. Además este nuevo plan incorpora como novedades la cobertura de financiación para proveedores y la apuesta por el retorno del talento.